¿Qué es el tratamiento de la sociedad argentina de pediatría? En aquellos que tienen un bajo peso, es decir que pesan menos de 1500 gramos, o sea que bueno, es un dictamen, perdón, es un proyecto que ya viene, no es cierto, aprobado de diputado y había que darle, no es cierto, tratamiento acá en el Senado, por lo cuanto nosotros hemos llamado a las personas que más saben, a las más idóneas que son la gente que está en el servicio de neonatología del hospital materno infantil, en la sociedad argentina de pediatría y sobre todo al doctor Mario del Barco que es un profesional con muchísima experiencia para que nos asesore, no es cierto, actualmente, y bueno, él nos había pasado un informe, así que lo vamos a tratar en el día de hoy, le vamos a dar dictamen en la Comisión de Salud a este proyecto para que pueda ser tratado si es posible en la próxima semana y pase, no es cierto, a diputado, porque le vamos a introducir unas pequeñas modificaciones, no es cierto, que las hemos consultado con él y bueno, en el día de hoy hemos dado ya nuestro dictamen de la Comisión de Salud para que pueda ser tratado y aprobado porque realmente es un proyecto que es muy necesario hacer, sobre todo en aquellas familias que tienen bebé prematuro de toda la provincia. Decíamos que es un seguimiento especializado y ¿a cuántos niños puede llegar a alcanzar? Porque se tiene en cuenta que son niños muy prematuros. Sí, nos ha dado algunos datos estadísticos, no es cierto, que llegan más o menos, estarían más o menos en el 1% de los nacimientos, un poco más o un poco menos, depende de la zona, pero el asunto acá no se trata de números, sino se trata de vida de seres humanos, a los cuales hay que brindarle toda la posibilidad de desarrollo, sobre todo en estos primeros días de vida, sobre todo cuando han nacido con un bajo peso, donde no hay un completo desarrollo, sobre todo a nivel del sistema nervioso, del sistema del cerebro. Entonces es muy importante lo que se haga en las primeras horas y en los primeros días y por supuesto en los primeros meses de vida. Por eso se trata de un proyecto integral que no solamente da simplemente el tratamiento, sino un seguimiento a través de una red, hasta que realmente sea necesario para tratar de evitar problemas mayores, ¿no es cierto? Porque generalmente estos problemas cuando no son detectados, ¿no es cierto?, en el nacimiento, después vemos chicos que tienen retraso madurativo, retraso neuromotores, cuando empiezan la primera infancia o cuando van a clase, todo ese tipo de cosas. Entonces tratamos de prevenir, más vale siempre en salud prevenir que curar, así que es un proyecto muy ambicioso y muy inclusivo.